Tras el proceso investigativo liderado por carabineros del OS9 de Antofagasta, la tarde del miércoles fue detenido un menor de 17 años de edad, chileno y sin antecedentes, por su presunta participación en un homicidio ocurrido el 7 de septiembre del 2022 en Calama. En el marco de las investigaciones coordinadas con la Fiscalía, estamos hablando de un hecho que ocurrió en septiembre del año pasado. Ya habían ocurrido algunas diligencias tras detención anteriormente. Se logró con la detención del autor material conforme a la investigación al momento. De esta persona, de un joven de 17 años, menor de edad, no podemos proporcionar mayores antecedentes obviamente por esta situación. En materia de investigación y participó en esto el OS9 que constantemente está trabajando aquí en la comuna de Calama y sobre el daño en el sector de esta prefectura para lograr el esclarecimiento de todos los homicidios que han ocurrido anteriormente. De igual forma se está logrando avance respecto a otras situaciones que nos ha tocado denunciar respecto a esta misma materia como los homicidios que tuvimos a principio de año en los cuales estaba haciendo partícipe Carabineros a través del OS9 y distintos órganos especializados. De acuerdo a los antecedentes recopilados a través de diversas diligencias investigativas, Carabineros logró identificar a uno de los sujetos que en septiembre del año pasado habría agredido con arma blanca y golpes a un joven de 22 años, dejándolo tendido en el suelo con graves lesiones que finalmente le ocasionaron la muerte cuando era atendido en el Hospital Carlos Cisternas. El trabajo policial siempre está regido por la norma y nosotros, nuestro límite es lo que la ley nos permite. No actuamos fuera de la ley y en eso están las normas de derechos humanos, las normas obviamente de tratamiento de los menores de edad en este caso y quien finalmente logrará alguna condena en el trabajo que van a desarrollar la fiscalía, los tribunales y ellos son los que lograrán condena. Nosotros ponemos los medios probatorios obviamente y todos los antecedentes a disposición de los órganos judiciales para llegar a buen puerto en estas materias. Es así que pasadas las 17 horas de este miércoles y contando con la respectiva orden de detención, entrada y registro, concretando la detención de quien sería el autor material del delito, quien pasó a control de detención.